El 68% de la población española considera que los agentes de atención al cliente han contribuido a mejorar su vida diaria durante la pandemia, según el Observatorio Europeo de Atención al Cliente, realizado en agosto de 2021 a 5.000 personas de España, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. Una atención cercana y profesional que ha sido reconocida en el Complejo Duques de Bastrana de Madrid en la ceremonia de entrega de galardones de la undécima edición del Certamen de los Líderes en Servicio. Va a ser el punto de encuentro de los equipos de atención al cliente que en la mayoría de casos no se han visto durante meses por el teletrabajo o los turnos rotativos, así que es la gran celebración y el momento de poner en valor el esfuerzo que han hecho durante todos estos meses. Los españoles estamos muy agradecidos a cómo han respondido las empresas ante este reto que era la adaptación a una forma nueva de trabajo en atención al cliente. De hecho, el 68% de los españoles reconocen que los agentes de atención al cliente les han ayudado a sobrevivir y a mejorar su calidad de vida durante la pandemia. Las empresas más valoradas en 22 categorías han demostrado el buen trato a los clientes incluso con una pandemia que trastocó la organización del trabajo y los equipos. El acto conducido por el mago Mag Lari contó con las empresas galardonadas, participantes y especialistas en el sector de la atención al cliente, como Samsung Electronics Iberia, que resultó líder en servicio en las categorías de telefonía, electrodomésticos y televisores. Muy positivo, muy positivo porque al final, después de esta época tan negativa en la que nos ha tocado estar, volver a un certamen como este, nos alegra enormemente y al final nos llena un poco de responsabilidad, estar y llegar a esta posición y a este galardón y ganarlo cuatro años seguidos, como ha sido nuestro caso, es una responsabilidad muy grande para continuar en el esfuerzo de la atención al cliente. Es clave, es crucial. Tenemos miles de contactos con los clientes todos los meses, con lo cual hay una interacción diaria con ellos y es vital en estos días, más ahora, con este cambio que hemos sufrido muy atropelladamente, es vital darles ese soporte y esa calidad de servicio que siempre es nuestro principal objetivo. Ha cambiado todo radicalmente. Se habla que hemos movido a lo mejor diez años, hemos evolucionado diez años en nada, en un año y poco. Hay un movimiento muy claro de los clientes, de lo que era un tradicional, llamémosle, bueno, acercamiento a las marcas, como somos nosotros, a un mercado online, a hacer interacciones a través del canal de web, chat, etc. Todo eso ha interactuado y ha cambiado la manera de contactarnos que tienen los clientes. España es el país con mayor crecimiento en el uso de los servicios de atención durante la pandemia. Con este reconocimiento, las empresas se diferencian de sus competidores y las sitúan en los primeros puestos, convirtiéndose, además, en un estímulo para seguir trabajando en mejorar cada año el trato con el cliente.